Empresa coreana del sur interesada en promover e instalar sistema de paneles solares en más de 15 mil hogares del occidente del país. Seis empresas coreanas que han retirado las bases de licitación, una licitación pública internacional, pero sobre todo que está dentro de las bases de poder tener una visita de campo que se estará realizando 13, 14, regresando el 15 de septiembre, en el cual irán a un municipio de La Paz, a un municipio de La Empira, obviamente con todo el grupo de técnicos interesados por las empresas coreanas que están cotizando o que están competiendo en esta licitación pública internacional. Fernando Guillén, Noticiero, hoy mismo.